Están bien buenos, mejor de tu abuelita El de mi abuelita tiene el chichord Y yo voy No le pongo tapeteos y si están iguales Es que miran algo Los liquors son los mejores Después Aber a ver, no te joro LA CACHO La ach financial Pero no eso, dile de Minist 6 chivas tampoco sirven ¡¿Suscríbete al América?! Es una chiva ¿Una chiva americana? Es igual Ya coges, jueg ay no me dejan dormir mira mira mi rojo también negros y no se callan no me importa pero otra vez te callas y te va mejor yo te dije que no lo mate no me manden para atrás el papá nos conozco puede y no 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 me van a llevar a mi papá que te voy a divorciar otro día me hablas cuando no te pego porque ahorita te chingo el a ver si te llevo una nalgada de esos niños venga para acá cabrones Vengan para acá Que vengan Ven para acá También con tu piche Ándele Tomás dos Una Dos Siéntese Y aquí viene el juego Vamos Y estos niños Lo que lo van a dar a los trajes Ven por mí Estos niños ya Adiós